Salimos de acá Yo prendo un stream Organizo todo, un stream Y hacemos un partido de fútbol en vivo 7 contra 7, ellos contra nosotros Me encanta Yo tengo el equipo en la cabeza En el arco lo ponemos Acá el amigo, que ataje A Tiago, nada, a Tiago, lo ponemos a Tiago Atrás, lo paramos Maxi, por la izquierda Tenemos que invitar a Juan, porque si no nos quedamos cortos Juan, re verdito Yo juego dos Vos juegas de 9, la con tu hermana No, escuchame, somos 7 Apenita más adelante Está el primo, que juega de 5 Juega de 5, ahí el pulmón del equipo Tirando patadas para todos lados Yo juego en el medio, un poco más adelante Habíamos armado un fútbol 5 Quiero ver si tengo la foto Porque armé el diagrama Habíamos puesto Juan en el arco Juan en el arco Porque Juan es arquero, chicos Después, Tiaguito defensor con Maxi Y en el medio el primo con Kone O conmigo Yo el primo lo veo, defensor, eh Y de delantero, el propio jugador en el medio Y de delantero el Kone o yo, tipo, que hicimos cambiando Ese es fútbol 5 ¿El medio es el 10? Y contra los ex-GH Y después, Nacho y vos Así jugamos Y al otro lado que vengan lo que quieran No sé, 7 tienen que juntar Lo transmitimos en vivo Una canchita Buena calidad, fútbol 7 Pons, lo suficiente El hotel contra GH Las pibes